Desde que hace años, Zyper, que era el primer Socom, US Navy Seals, ha llovido mucho. Aunque la primera entrega ofrecía un modo campaña para un jugador, su principal baza eran el debut del periférico Hitset y, sobre todo, poder retarnos online gracias al adaptador de Ethernet para PlayStation 2. Tras varias entregas más, tanto para PlayStation 2 como para PSP, Socom llega a PlayStation 3, eso sí, con varios meses de retraso y exclusivamente para ser jugado online. Antes de entrar en el juego, comentar el proceso de instalación. Al poner el Blu-ray en la PlayStation 3, aparecen dos iconos, uno de instalación obligatoria del disco y otro que tras unos instantes de carga nos permite disfrutar del juego. Es importante y casi obligatorio tener actualizada la PlayStation 3 a la última versión y dejar que el juego se actualice antes de jugar, si no, no habrá manera de arrancarlo. Ahora sí, entremos en materia. En su modo principal, podemos escoger entre cinco unidades de fuerzas especiales. Navy Seals de Estados Unidos, Special Air Service del Reino Unido, el Comando Especial de Alemania, la Unidad de Operaciones Especiales de España y el primer régimen de Infantería de Marina, de Francia. La personalización del personaje nos permite cambiar ciertos aspectos como rasgos faciales, camuflaje, accesorios y armamento, incluyendo modificaciones de las armas. Los siete mapas, que incluye este Socom Confrontation, se pueden jugar de día y de noche y son escalables para 8, 16 y 32 jugadores. En su mayoría son bastante grandes y ofrecen muchas rutas, calles o caminos por los que movernos, parapetarnos o zonas donde esperar al enemigo, entre muchas otras. Los modos de juego nos ofrecen misiones variadas, basadas principalmente en atacar, eliminar, tomar posiciones o rescatar a rehenes. Además de comunicarnos por voz, nuestro personaje puede hacer burlas al enemigo. También podemos dar órdenes a los compañeros, aunque claro, al ser humanos pueden hacer lo que les dé la gana. Al conectarnos, se nos ofrecen distintos filtros según la partida a la que nos unamos o creamos. Cono sin rango, Cono sin resurrecciones, en partidas locales, nacionales o globales, pudiendo formar además clanes y mejorando la clasificación y rango de nuestro personaje según avanzamos. Pero es en lo técnico y lo visual donde el Socom Confrontation no supera su hype. Visualmente no impresiona como los últimos shooters. El nivel alcanzado está lejos de Killzone 2 o Resistance 2, por poner dos ejemplos de la misma Sony. Personajes y escenarios presentan buenas texturas, aunque poco más que correctas, con algunos detalles notables, eso sí. Las representaciones de las muertes no son del todo realistas y se basan en los movimientos ragdoll. Explosiones y efectos mejoran levemente el empaque visual. El control del personaje no será habitual en los shooters en tercera persona, pues aunque si movemos al mismo y la mirilla con sendos sticks y disparamos con R1, la cámara estará detrás del personaje, y nos acercaremos varios niveles presionando el botón superior de la cruceta para apuntar mejor, en una vista muy a los Resident Evil 4, lo que no resulta muy cómodo en combates rápidos. Esto, unido a movimientos no muy creíbles de los personajes, resta credibilidad al juego. En ciertas ocasiones, al iniciar ronda, puede que la CPU nos coloque en un punto en el que muramos ipso facto por un disparo enemigo, lo que puede llegar a ser realmente frustrante si estamos en una partida en la que no se permiten regeneraciones, teniendo que esperar al fin de la ronda para volver a jugar. Deciros que nuestros compañeros de partida pueden proponer echarnos de la misma. Si hay mayoría, nos echarán. Sin remilgos. ¡Hala! ¡A la calle! Esto sí que es hacer amigos, ¿eh? Resumiendo, que me acaban de echar de la partida y estoy muy rabioso. Es indiscutible que por tradición y seguimiento de la serie tras tantos años, este Socom Confrontation sea uno de los shooters y títulos más jugados online, aunque no es técnicamente tan bueno ni tan adictivo como se esperaba.